Felicitaciones Joaquín por la victoria, debut y triunfo en el TC Mauras. Bueno, muchísimas gracias, sí, sí, la verdad que estamos muy contentos. Yo, como todo el equipo, mi familia y bueno, obviamente toda la gente de Viedma y toda la zona que nos está haciendo el aguante. ¿Cómo ha sido la carrera? En un momento parecía que de Ambrosi tenía para más, que se te venía encima, estuvo cada vez más cerca, hasta que se despistó. ¿Y vos cómo lo vivís? Sí, sí, una carrera muy difícil, venía buscando un buen ritmo en las primeras vueltas, después el auto se cayó mucho y bueno, traté de ir más despacio a lo que tenía el auto para frenarlo a Franco y bueno, lamentablemente cometí un error que a mí me benefició y bueno, traté de hacerme carrera a mi ritmo. ¿Qué era ese ruidito raro que había en algún momento? Se me rompió la caja a la mitad de la carrera, se me rompió la segunda y bueno, tuve que empezar a hacer la hoja y la horquilla en tercera y bueno, son circunstancias de carrera y lo solucionamos bien. Apelando a toda la pericia. Felicitaciones por este triunfo, por arrancar el 2022 así. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia.